La plaza de toros de Olías del Rey se llenó de luz y música el pasado viernes con el espectáculo de I Love Rock'n'Roll, un show de Rock'n'Familia. A nosotros siempre nos gusta decir que los espectáculos de Rock'n'Familia son para personas de 0 a 120 años. Entonces lo que perseguimos es eso, que salgan habiéndolo pasado muy bien y sobre todo habiendo aprendido un poquito de la historia del Rock'n'Roll y que ese gusanillo del Rock'n'Roll pase a una nueva generación de amantes del rock. Mientras sobre el escenario se ponía todo a punto, los asistentes comenzaban a retirar sus invitaciones. Poco a poco la plaza se fue llenando de apasionados del Rock'n'Roll. ¿A vosotras os gusta el Rock'n'Roll? Sí, mucho. Yo sí, yo le he bailado mucho en mi época. ¿Y esta noche bailar aquí, aunque sea en la silla? Bailaré en la silla, por supuesto. Hay que enseñar las distintas ramas y los distintos tipos de música que hay. Y el Rock es una cosa, porque está ahí desde siempre, cultura española, latinoamericana y a los niños les gusta también. Lo que pasa es que hay que mostrarles este tipo de música también, igual que otras. Claro, porque faltan cosas, ¿no? Bueno, hay alguna batería y tal. El Oso Rosendo fue el encargado de llevar la batuta del espectáculo, haciendo un divertido repaso por la historia de este género musical. ¿Cómo estáis? Sí, señora, sí, esa es la energía del Rock'n'Roll. Mientras por el escenario pasaban las distintas bandas haciendo versiones de míticos grupos como ACDC, Metallica o Los Beatles. De este modo comenzaban los actos de las fiestas chicas de Olías del Rey. Qué importante es estos eventos para disfrutar en familia, ¿verdad? Muy importante, además son nuestras fiestas chicas, llamadas las fiestas chicas, pero que se inician con una gran ilusión y, como digo, con este evento que nos va a hacer disfrutar a grandes y también a los más pequeños y pequeños. La alcaldesa de la localidad, Rosario Navas, dejó clara la apuesta del ayuntamiento por la cultura segura, no solo ahora, sino durante toda la pandemia. Olías del Rey no ha parado en ningún momento, pese a la pandemia y hemos tenido un verano totalmente cultural. Olías no para, Olías es cultura y así lo hemos demostrado y, como digo, hemos estado siempre cerca de nuestros chicos y de nuestras chicas, de nuestros ciudadanos, intentando acercarles un programa, además, variado y pensado, eso, en todas las edades y en toda la tipología de actos culturales que hemos podido organizar. Durante toda la pandemia, desde que se permitió la apertura en el Ayuntamiento de Olías del Rey, hemos apostado por la cultura, por una cultura segura, manteniendo siempre todos los protocolos establecidos, siempre manteniendo, bueno, pues que todo sea con una seguridad plena para los vecinos y las vecinas del municipio, pero siempre apostando por una cultura y una cultura segura, apoyando, siempre apoyando, bueno, pues que se desarrolle con la mayor normalidad posible dentro de las limitaciones que siempre se nos han marcado. Durante estos días y hasta mediados de octubre, Olías del Rey celebran las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario. Todos los actos se realizarán bajo un estricto control de seguridad, como medida preventiva frente a la expansión del coronavirus. Las autoridades piden a vecinos y foráneos que disfruten con responsabilidad. Invitar, pero a venir con mucha seguridad y con mucha responsabilidad. Responsabilidad individual y buenas conductas, como las que pudimos ver en I Love Rock'n'Roll. ¡Viva Rock'n'Roll!